¡Sabor! ¡Vieron! ¡Sabor! 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 A los cuatro vientos que te quiero que tú eres mi vocero quisiera existir y adentro de tus pensamientos y sentir todo tu cuerpo junto a ti, siempre a ti y ser feliz Yo siempre te amaré Yo siempre te quiero Amor, te quiero sin ti me desespero Yo siempre te amaré Yo siempre te querré Eres mi vida porque sin ti me muero Yo siempre te amaré Yo siempre te querré Eres la estrella que alunda mi sendero ¡Sabor! ¡Sabor! Quiero Quiero ser en el alma A los cuatro vientos que te quiero Que tú eres mi vocero Quiero ser, existir y adentro de tu pensamiento Y sentir todo tu cuerpo Junto a ti, siempre a ti, siempre a ti Yo siempre te amaré Yo siempre te quiero Amor te quiero, sin ti me desespero Yo siempre te amaré Yo siempre te quiero Eres mi vida, porque sin ti me muero Yo siempre te amaré Yo siempre te querré Eres la estrella que alumbra mi sendero Yo siempre te amaré Gracias.